Sacan a inmigrantes de refugio en Holiday Inn, que es un hotel, y los dejan en el aeropuerto tras cruzar la frontera. Y es por eso que tenemos que pelear por la reforma migratoria, porque aquí Joe Biden, el gobierno de él, está dejando entrar a mucha gente. Los están poniendo en un hotel como este, como en el Holiday Inn, y después los llevan a aeropuertos y a camiones a que se vayan a diferentes partes de Estados Unidos. Inclusive, lo que nos llama mucho la atención es que el diario mencionó el viernes que han pasado 30 días desde la administración de Joe Biden, que le encargó a la vicepresidenta Kamala Harris que se ocupara de la crisis migratoria, y todavía no ha visitado la frontera. Yo pienso que ni la piensa visitar. Yo pienso que está ignorando ir a la frontera, y no entendemos por qué. O sea, tanto le dan auge a tantas cosas migratorias que quieren ponerlas suaves, que quieren que tengamos derechos, pero no se acerca a ver lo trágico que está todo en la frontera. Ahí ya me tiene un poco muy desconcertado. También el congresista Andy Biggs dijo al Daily Mail, la crisis fronteriza de Biden es real y está siendo forzada en nuestras comunidades locales. Estos extranjeros indocumentados no se detienen en los estados fronterizos, se les da boleto de avión y autobús a cualquier parte del país. No nos sentaremos a lidiar con esta atroz explotación de la frontera, y tiene razón. Yo entiendo a todos los inmigrantes que quieren entrar al país. Estoy con ellos. Entiendo su sufrimiento. Entiendo por qué vienen. Entiendo que quieren buscar una mejor vida. Pero primero, el gobierno se tiene que enfocar en los que están aquí adentro. Están dejando entrar a inmigrantes, Ricardo, y les están dando quizás un seguro social, un pequeño permiso de trabajo para que empiecen a trabajar en lo que se les soluciona el caso en el país. No sé si eso esté pasando, pero qué con nuestra comunidad documentada, ya aquí dentro del país con la promesa de la reforma migratoria. Esa es una frustración, Tony, porque ¿cuántas personas tienen ya 20, 30 años, 15 años aquí en Estados Unidos? Y desafortunadamente nunca han podido ni siquiera tener un permiso de trabajo, nada. O sea, vivir con esa situación de estar usando documentos falsos. O sea, es algo frustrante para nuestra gente, Tony. Por eso yo pienso que el gobierno se tiene que enfocar primero ahorita en forzar esta reforma migratoria para que sepamos de una vez cómo nuestra gente, cuáles son las condiciones para que todos arreglen. Y por eso la importancia de lo que mencionas ahorita, Tony, este sábado primero de mayo, ir así como decimos que queremos apoyar, que todo esté bien, pues vamos a apoyarnos también todos físicamente también. Hay que ir y vamos a apoyar de que nosotros los que estamos aquí necesitamos también ese estatus, igual que esas personas que tú mencionas ahorita, Tony, que hasta le dan pasaje de avión, que le pueden dar un seguro social y un permiso de trabajo. Mientras, cuando nunca han estado aquí, y nosotros que tenemos años aquí trabajando, haciendo impuestos, ya con hijos hasta de 20 años, 18 años aquí con toda una vida, y estamos todavía en el limbo, por decirlo así, ¿no? Exacto. Y Alfonso Escudero dice, creo que ese es el problema. Primero se tendría que resolver el problema con los que están dentro y después con los que están en la frontera. Y es cierto, no podemos seguir, y voy a pedir a la producción que ponga el video que tengo en pantalla, no podemos seguir pensando que esto se va a solucionar dejando entrar a toda la gente que quiere llegar. Pobrecitos, me da mucha pena que tanta gente esté llegando con niños, inclusive se están arriesgando de más con todo esto. Pero ahorita el gobierno se tiene que preocupar por lo que nos dijo primero, la reforma migratoria, los que están aquí adentro, los trabajadores esenciales, todos los que ya están trabajando, ¿qué celos van a tener de que les estén dando documentos a los que están entrando, pero no a los que están aquí adentro? ¿Que les permitan ejercer un trabajo a los que están entrando, o permanecer en el país bien, y otorgarles hasta un seguro social? ¿No a los que están aquí adentro? ¿En los que se resuelve su caso de asilo que podría tomar años? Ahí hay algo, ahí hay algo que tenemos que ponerle mucho ojo, algo que tendríamos que ver si en realidad es un camino equivocado que está tomando este gobierno. No lo sabemos, una vez más no estoy en contra de los que están llegando, estoy con ellos, pero primero hay que tomar las cosas como van, primero están los que están adentro. ¡Gracias!